Siete, estando en Colofón, uno de los stands que me parecen más interesantes de todas las editoriales que se presentan aquí en la fila. Vamos a hablar de tres muy interesantes libros. El primero, el de Juan Villoro. Juan Villoro recopila todo lo que piensa sobre diferentes autores. En este libro se llama La Utilidad del Deseo. Son una serie de ensayos muy, muy interesantes que tienen, por favor, que conseguir. Ahora, Emanuel Carreré. Él nos presenta en El Reino una de las novelas más interesantes acerca de lo que él piensa sobre la religión católica. El Ojo es nuestro premio FIT de este año y se ha presentado en los días pasados con mucho éxito, dando muy interesantes declaraciones. Ahora, toda esta zona está llena de lo que el premio Nobel nos ha regalado, que es Caso y Seguro. Caso y Seguro, por ejemplo, hizo Los Restos del Día, que seguramente los tres la han visto en Netflix. Hablarán en Netflix o lean nuestro libro. Es la historia de un mayordomo, James, que decide emprender un viaje después de 40 años de servir a su patrón, que acaba de fallecer y de cambiar de patrón. Entonces decide tomar un viaje para buscar a una mujer que aparentemente ama. Y por último, y no más interesante, no menos interesante, hija de Ana María Schuas. Esta es una novela, también novedad de esta editorial, que nos presenta una historia sobre madres e hijas muy interesante. Este conflicto eterno de yo no quería ser mamá, pero ya lo soy. Así que... Emanuel Medina recorriendo los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero hoy está aquí en el estudio en Revista Jalisco. Hola, bienvenido, buen día. Hola, Trini, hola, Mayra, ¿cómo están? Ay, con ganas de ir a la fin. Me dicen que me veo que ojeroso por... ¿No han ido a la fin? No he ido a la fin. ¿Cómo que no han ido a la fin? Es que no estuve el fin de semana en la ciudad, pero ya. Es que eran cuatro días. Ya mañana, voy a estar mañana y el domingo. Muy bien. Sí, yo creo que... Lo único malo es que mañana es el Día de Estudiantes, entonces ya hemos dicho que se pone como... Un poquito el tema este que hemos dicho, que qué tan conveniente será que los maestros o las escuelas obliguen a los chavos, en la búsqueda de que lean, a llevarlo. ¿Cuál es el ánimo de los jóvenes que tú ves ahí? Yo veo... Es un ánimo de fiesta, pero una fiesta como si fuese una boda y al mismo tiempo un bautizo y al mismo tiempo la primera comunión, ¿no? Entonces, como que hay diferentes bolas, bandas, ¿no? Hay algunos chavos que están interesados, pero se van mucho más a la novela y al cómic y a buscar cositas, ¿no? Obviamente, los que somos más grandes, pues vamos a las editoriales, como Colofón, que vamos a hablar de algunos temas de ellos. Este, mucha gente muy interesada. Ahora veo muchas mujeres. Curiosamente, este año veo señoras de todas las edades, jóvenes. Creo que podría decir, me estoy atreviendo a dar un dato fuerte, que creo que la fil se está llenando mucho más de la presencia femenina, ¿no? Me tocó estar en la plática de Almudena Grandes y luego en la firma de libros. Yo vi entero una cola de unas 40 personas que el 80, 90% eran mujeres. No puedes decir, bueno, pues porque Almudena Grandes, bueno, sus libros no son sobre mujeres, sus libros son sobre la guerra civil española, historias que suceden con personajes masculinos y femeninos, ¿no? En fin, entonces es una visión muy interesante que, y se ha dicho que la literatura en los últimos años se está apropiando de los temas femeninos y que las mujeres empiezan a tener muchísima, muchísima participación, ¿no? Así que si ustedes faltan, va a ser dos mujeres menos que no fueron a la fila y no las están esperando, ¿no? Sí, vamos ahí, ya tenemos la agenda. Entonces, pero bueno, vimos en mi cápsula que estaba yo hablando de Manuel Carreré. Acuérdense que hemos platicado que Manuel Carreré, pues, vino este año a recibir el premio Phil y, aunque ahí yo hablé de una novela, una novela-ensayo que se llama Reino, que es una historia muy interesante porque él es muy católico, una persona que retoma la creencia que creo que la modernidad está un poco como opacando, ¿no? La gente empezamos a dejar de creer y él crea sobre una historia de un escritor que es él mismo, un alter ego que busca las respuestas de por qué ser católico y lo hace muy bien. Pero en realidad vamos a presentar ahora, les voy a platicar de un libro que se llama Conviene tener un sitio donde ir, que es finalmente una frase de Li Ching y que él lo toma para congregar toda una serie de ensayos que ha escrito desde 1990 hasta el 2015 sobre periodismo, porque Manuel Carreré también es un periodista, ¿no? Entonces, es muy interesante porque cuenta desde la historia de cómo buscó durante muchísimo tiempo, iba a los Cárpatos, ¿no? En Rumanía a buscar dónde estaba realmente Drácula porque le había impresionado Drácula. Entonces, o una entrevista fallida, lo mandaron de un periódico a Cannes a entrevistar a Catherine Deneuve, la actriz, y nunca le dio una entrevista, ¿no? Entonces, es más interesante ver todo lo que hizo para que nunca le diera una entrevista, que muchas cosas. Finalmente es el hombre del que se ha hablado mucho en estos días, porque Manuel Carreré junto con Paul Auster son las grandes figuras que dio en esta film. Entonces, les recomiendo para todos los que de alguna forma estudian periodismo, o les interesa el periodismo, leer este libro que es una maravilla. También den mismos anagrama y colofón este libro que es maravilloso. Este libro habla de un crimen, la preparación de un crimen. Lo asombroso es que quien está empezando a descubrir todo lo que pasa es un feto, que escucha a su mamá planear un crimen. Entonces, el feto empieza a reflexionar cómo detener el crimen. ¿Quién escribe esta historia? Pues el maravilloso Ian McEwan. Ian McEwan es uno de los escritores vivos ingleses más importantes. De hecho, lo llaman Ian Macabro en su país. Y él es conocido porque hace algunos años una película, un libro se adaptó y se hizo una película que se llama Expiación, con Kiera Niley. No sé si la vieron. Entonces, es un libro. Siempre sus libros tratan sobre la culpa, las exploraciones de las pulsiones más malsanas. Entonces, imagínense un feto de ocho meses que descubre que su mamá está planeando un crimen y el crimen es contra su papá. Entonces, todo eso es como, ¿qué voy a hacer? Voy a nacer huérfano. ¿Cómo puedo denunciar a mi mamá si yo cuando nazca todavía no voy a poder hablar? Es impresionante. Es una historia trepidante, maravillosa, que también es una novedad. Ian McEwan sacó este libro hace un par de años, pero apenas ahora se está como traduciendo y se está presentando en la fila. Ah, ok. Dos años tiene ya este libro. Dos años tiene y le fue muy bien en Inglaterra. De hecho, se está esperando, se compraron ya los derechos para hacer la película, va a ser maravilloso, porque imagínense, todo está dentro de la, digamos, del líquido amniótico, él está reflexionando y escuchando todo lo que va a pasar, ¿no? Y finalmente llegamos a Joan Didion. Joan Didion está en el centro del huracán porque Netflix acaba de lanzar un documental que se llama justamente Joan Didion, el centro sede. Y Joan Didion, Netflix le prepara un documental no solamente para celebrar su carrera como una de las grandes cronistas de la época de los hippies, del LCD, de los crímenes de Charles Manson como periodista y como narradora y cronista, sino porque ya cuando se había retirado, en los 2000, muere su familia, bueno, primero muere su marido y a los dos meses muere su hija y queda devastada. Entonces, escribe en el 2006, no este libro, sino uno que se llama y que no se ha traducido todavía o que está descatalogado, el año del pensamiento mágico. Y entonces, la gente vuelve a retomar, en el año del pensamiento mágico retoma todo lo que es la pérdida, el dolor y el duelo, desde el punto de vista de una cronista. Entonces, ahora, bueno, en México y en España, como el año del pensamiento mágico se está apenas preparando su lanzamiento porque lo que sucede es que Netflix lanza el documental y es muy visto, es muy comentado en los medios estadounidenses. Se le vuelve a invitar a las tertulias, aunque la señora ya tiene ochenta y tantos años. Entonces, la editorial Random House propone, en este libro que se llama Los que sueñan el sueño dorado, recoger todos sus ensayos que fueron capitales para entender los años sesenta y setenta, que ella escribió para Vogue, la revista. A pesar de que Vogue es una revista de moda, ella como editora y como periodista ejercía las dos funciones, metía reportajes sobre los chavos y el hippie que andaba en las calles de San Francisco. Inclusive se dice que John Didion le dio el nombre hippie a los hippies. Entonces, era una mujer muy interesante con muchos ensayos que ya en los noventas ya no escribía, ya estaba grande y hasta que en los dos mil, ya cumpliendo los setenta años, fallece su familia y se queda sola, sin marido y sin hija, y escribe el año del pensamiento mágico. Entonces, es que escribe de nuevo y toda la cultura norteamericana se vuelca en decir John Didion, que estaba un poco olvidada, es una de nuestras grandes, nuevamente, mujeres autoras. Inclusive en el último año se le dio el premio de la administración de Barack Obama, se le dio el premio de las artes, que es el premio más importante que da Estados Unidos, justamente a esta mujer por su importancia y por su cadencia. Entonces, encontrarse este libro en la fila es una maravilla, porque bueno, uno puede encontrar todo lo que, cómo una mujer periodista va gestando a través de de sus diferentes visiones del mundo, la cultura norteamericana de aquellos años. ¿Cómo buscaste? ¿Cómo encontraste? ¿Cómo buscas en la fila? Pues ahora sí que finalmente resulta en lo que uno dice. Uno va un poquito con la idea de que, ah, yo vi o leí o supe de este autor, a ver qué me topo y te encuentras este tipo de cosas, ¿no? Ahora sí que Netflix o las cadenas televisivas te van guiando, ¿no? Porque si a lo mejor no hubiera visto un poco como el documental que lo vi antes de empezar a leer el libro, pues no hubiera sabido quién era John Didion, ¿no? Es decir, pues John Didion puede ser un poquito, y ves, pues una poquito, una Elena Poniatowska, pero ella es mucho más ácida. En el documental, que también le recomiendo, que es una sección de libros, John Didion, el centro sede en Netflix, pues la ves con una lucidez a su edad, ¿no? y cómo el dolor la ha cambiado desde que era joven y hay una escena terrible que cuenta en estos ensayos sobre estos chavos hippies que hablaban del amor y paz pero estaban en drogas todo el tiempo y uno de ellos la lleva a un piso y le dice, mira, aquí vivimos la comuna y eran 50 chavos y chavas en ropa interior y había una niña de 4 años ya adicta a las drogas. Terrible. Híjole, pues excelentes tus sugerencias, muchísimas gracias. Termina, cuando te veamos, la semana que entra estará ya terminada la fin y ya nos dirás el resumen de todas tus actividades. Ok, me parece maravilloso. Para que nos, que dejes con un buen sabor de boca para el próximo año. Me parece muy bien. A ver si nos encontramos en los pasillos. Nos encontramos ahí. Espero verla. Que se está todo el día. Sí, pues allá ando. De hecho ya me están pidiendo así que ya como pasando lista. Que ya. Órale. Vamos a la pausa, comuníquese 30 30 53 07 y regresamos con más. Gracias. 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 Gracias.